La difícil situación que vivió hace 15 años la comunidad indígena en Verachamí, en el municipio de Pueblo Rico, Quinchía, Mistrato, nos obligó a desplazarnos al municipio de Pereira. Vivimos la familia con dignidad, trabajando, creando, innovando nuestros productos artesanales. En la actualidad hay más de 2.500 indígenas en Verachamí, en la ciudad de Pereira. Y gracias al apoyo de la Alcaldía y el Ministerio TIC participan en cursos de informática e internet en el punto Vive Digital ubicado en el Centro Cultural Luz y Tejada. Buenos días, bienvenidos a la Biblioteca Pública de Pereira y bienvenidos a la sala de Punto Vive Digital. Busque Google, dele doble clic. Esta comunidad tiene nuevos motivos para celebrar, porque hoy marchan hacia un nuevo mundo, el mundo digital. Subimos a Pueblo Rico y acá está, ya solo usted. La tecnología hoy es mi mano derecha, porque a través de ella vendo mi producto de Shakira. Esta es una comunidad en Verachamí que tiene sus culturas muy arraigadas y que están aceptando la tecnología en todo su mundo. La tecnología nos va a ayudar a mejorar la calidad educativa, científica, tecnológica, de los niños en Verachamí, del Jaibaná y en general. Yo soy en Verachamí, de Pueblo Rico. Yo vivo digital.